Y no tenía yo de promedio ocho, sino 7.8, porque fue muy difícil para mí estudiar. Fuimos compañeros de clase con Paulina. Pasa el tiempo, yo termino como pasante, me tengo que ir a Tabasco. Me fui de director del Instituto Nacional Indigenista. No me recibí, no hice la tesis. Me voy allá seis años, regreso por una circunstancia también especial. Y decido hacer mi tesis. Además, para recibirse, no sé cómo sea ahora, pero antes había que presentar dos exámenes de traducción de dos lenguas extranjeras. Y me metí a eso, a llevar dos traducciones de lectura, las más fáciles, francés y portugués. Entonces, para cumplir con el requisito, hice la tesis y ya Paulina era maestra. Ya llevaba seis años siendo maestra. Entonces, le pedí que me asesorara en la tesis y fue mi asesora de tesis. Hice un trabajo de tesis que se llama La formación del Estado Nacional en México. Y fue también muy interesante porque presento el examen, estoy con los sinodales. Entonces, hay una parte en la tesis, hay una parte en donde le dicen al alumno que se salga porque ellos tienen que deliberar y habían acordado darme mención honorífica por la tesis. Y en eso ven mi antecedente y no tenía yo de promedio ocho, sino siete punto ocho, porque fue muy difícil para mí estudiar. Entonces, no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica sin estar arriba de ocho. Entonces, con Paulina, mi maestra, le mando un saludo. Y también a mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, maestro de mérito de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cuántas historias con las maestras y con los maestros?